¿Cómo conociste a William? En la televisión, yo siempre me voy a decir, William, yo cuando estaba chiquita ya te veía en la televisión. Bueno, que yo me acuerdo de siempre fue un galo. En mi casa te viamos y cuando se enteran, no me diría que voy a hacer este proyecto. Me hablaban que ya soy unista, ¿por qué me habla? ¿Vas a estar en un proyecto? Y yo, sí, me habla por mí. Este, con William, ¿qué? Salí para mí. No, fue muy grato. Es un galanito, o sea, en la extensión de la palabra. Pues, alguien agradable, se lo dije el día que terminamos de firmar. Con un gran compañero, súper solidario. Decía, sana, continuamos esto desde aquí, hagamos esto. Este, y logramos, es una, muy, muy hermosa. Siempre que hay química, dicen que trajo a solas pantallas. ¿Cómo tú lidias con eso? Cuando dicen que no es solamente ficción, sino que hay una relación entre William y tu real. ¿Cómo tú manejas eso? No, nosotros, no te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos. O sea, era la primera persona que yo iba a despertar. Y la última, compartimos de mes a sábado más de 12 horas o mejor. Es normal que la química diga. ¿Y te molesta que digan qué? No, no, yo creo que es parte de él. El hecho de que no sea una figura pública siempre se pone en una situación que la gente puede opinar. Pero es novia de Santiago los que tienen esta extraordinaria química. ¿Y usted no ha hablado de eso? O sea, en algún momento dijeron, oye, se está diciendo que tú y yo estamos juntos. O nunca... Pues, estábamos tan enfocados en el... Por lo mío, en construir esta historia con mucha verdad que no, no lo preparamos aquí. ¿Ni lo hablamos? No, no, no. Nada, no, oye, no. Después decíamos, sí, pues yo no me voy a resalecer, no, porque si yo toro una foto, este, mala persona. Pero no, siempre fue con mucho respeto, con mucha... Pues, con mucho profesionalismo de aguas partes. Creo que es un ser extraordinario y un gran empaño. ¿Entonces nunca pasó de aquí? No.